cumple tanto en Huaraz como en Independencia. Y bien, sabe usted que en Megamuebles Sorrilla sabemos que usted está requiriendo urgentemente un mueble para la comodidad de su hogar, por eso tenemos las mejores líneas en muebles. Estamos ubicados en la esquina del Girón, Huascarán y 13 de diciembre, Megamuebles Sorrilla. Y en la Casa de los Patalones también tenemos lo mejor en prendas de vestir para el caballero elegante de hoy. Desde un par de calcetines hasta un terno completo, solo en la Casa de los Pantalones, Girón, Lucari, Torre 552, Pegadito, Acevichería, Titos. Presentamos el siguiente informe. Familiares del taxista muerto, cuyo cadáver fue rescatado de las aguas de Río Santa hace algunos días atrás, llegaron hasta Huaraz para reclamar porque él procede de Pira, nos informan. Indican que la noche anterior lo vieron bebiendo licor con amigos. Están imputando a estos amigos de ser los autores de este hecho, ya que no solamente fue la muerte, sino también desmantelaron su vehículo que le servía de fuente de trabajo. El informe. Los familiares del taxista Aldo Toledo Fernández, que presuntamente fue asesinado a la madrugada del último fin de semana, y su cadáver fue encontrado en Río Santa, a la altura del centro poblado de Tokia, y su vehículo desmantelado fue encontrado en el sector de Bedoya, exigen justicia y esclarecimiento de los hechos a las autoridades del Ministerio Público y Policía Nacional. Siendo mi hijo humilde, mi hijo me quedó mantenido, y por él compré ese carro, para que no pide un favor a nadie, y ahora que me lo quiten, ¿por qué no se lo han llevado el carro? Yo le he dejado a mi hijo, mi hijo. Se lo han llevado el celular de mi hijo, su cargador de mi hijo, y a otro parque, a otro parque, se lo han llevado antes, nada más. Y mi llave de mi carro, y la llanta, todo destrozado, le han hecho caminar todavía, con el aro le han hecho caminar al auto. Según su madre, su hijo, Aldo Toledo salió a trabajar como todos los días, y pasado la madrugada del último sábado, no contestó su celular, y al día siguiente lo buscaron por todos los lugares, y lo hallaron en Río Santa el día lunes. Tres y media de la tarde, dile, anda, búscale, seguro, está en Divicri, o está en el comisaría, seguro, le ha encontrado borracho con el auto. Entonces mi hijo volvió, me dice, mi duera me llama, me dice, señor, no hay, y el auto tampoco, ¿por dónde ya se ha ido? Y él, de la policía, Divicri, yo he estado en Monterrey, mi hija, a las nueve de la noche me llama, diciendo, mami, Divicri se va a venir a la casa, ¿a qué?, a preguntar a la casa. Ante este trágico hecho, un grupo de sus familiares se apostaron en la morgue central, realizando una manifestación para exigir justicia, por la extraña muerte de Aldo Toledo. Mi hijo ya en Río, en Río, en Río, está desnuda, acá tiene roturas, golpe, y acá cabeza, rotura, todo cuerpo, todo molateado, desnudo, así golpeado, entonces se va a dar golpeado. La gente ha denunciado el día sábado en la tarde, y las autoridades no nos escuchan, no nos apoyan, ¿cómo es posible? Entonces acá hay horas, no hay justicia, no hay justicia, no tenemos que a los policías y todo. Los familiares del taxista fallecido, tras las escenas de dolor, exigieron que se investigue algunas personas que estuvieron con él en una escoteca, y Aldo Toledo Fernández, deja en la orfandad a su esposa con una menor de edad. Queremos justicia a los señores, que mi hijo ya está amenazando a contar personas, yo quiero que la rasgue, y como ya han investigado mi carro, que hay huellas, puede haber huellas, otro carro la han seguido.